Hey, que onda, soy Zekele, seguimos aquí en Shining Fort, la resurrección del dragón oscuro Y llegamos aquí a Guardianas, después de que nos engañaron para ir a la puerta de los antiguos Y vemos que está todo el castillo destruido Y los enemigos están dentro del castillo, así que vamos a enfrentarnos al peligroso Kain ¿Cuántas veces debo decírtelo? No tenemos la llave para abrirla Nunca debe de abrirse la puerta de los antiguos, no hay llave ¿O ese es Kain? Tal vez, tal vez digas la verdad, pero yo ya tengo lo que quería El sable de la luz, es un objeto único, un magnífico trofeo El mejor acero de Rune, y el reflejo de mi sable oscuro ¿El sable de luz? Aquí no hay tal cosa ¿Qué crees que tengo en mis manos ahora mismo? Ya basta, tengo otro trofeo que reclamar La cabeza del rey No corras Varius, capitán de los caballeros de la guardiana No lo permitirá Sable oscuro, libera tu oscura llama ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Ay, Wiii! ¿Lo mató? Yo pensé que solo lo iba a dejar oscuro herido, o no que lo iba a matar de verdad ¿Qué haces aquí? Este no es un sitio para joven Para una joven Debes macharte, ya Soy Mae, soy Mae, hija de Varius, capitán de los caballeros Heredero de Gondor y blablabla El nombre de los caballeros de guardiana ¡Te reto, Montelo! ¡En guardia! Tranquilo, tranquilo, acaba de matar a tu... Impresionante, has esquivado mi golpe ¿Cuál es tu nombre, chico? ¿Eres también caballero? Flash, mi nombre es Flash Soy aprendiz del señor Varius Flash, ese nombre me resulta familiar ¿Qué es este dolor? ¿Qué tengo en la cabeza? No hay llave para la puerta Es lo que necesitabas saber Yo he terminado aquí Flash, bien rápido El rey está herido Oh, tú eres Flash Y Mae también Sí, aquí estamos Sí, intento protegerte Ni yo sé cuál es el... El legado de los dioses Pero sé que si cayese en las manos malévolas Rune dejaría de existir El castillo ancestral donde descansa Fue sellado por los dioses Pero... Existe un secreto que puede romper el sello Debes encontrar ese secreto Y antes... Debes encontrar ese secreto Antes que Runefoss Y protegerlo No me falle en Flash Eres la última esperanza de guardiana Su majestad Rey guardiana Dejalo en mis manos No sé lo lejos que puedo llegar No sé si soy capaz Pero... Por el reino Por el pueblo Lucharé hasta el final Ya... Ya... Le hicieron jugar la lealtad ante mí Dile a mi hija a Henry Tan fuerte Tan buena Que siempre estaré Con ella Entonces ¿Quién va a ser el rey? Bueno ya vemos que aquí la gente muere ¿De verdad? No Padre ¿Cómo ha podido pasar? Si vamos a resolver este enigma Y proteger el secreto Claro que sí Eres la hija de mi maestro Nunca te dejaría fuera de esto El efecto de Runefoss Se dirige hacia... ¿Alteron? Para buscar pistas sobre el legado En cuanto estés listo Deberíamos ir hacia el Alteron Ok Kane, el caballero de plata El orgullo de Runefoss Su mirada mieló la sangre Estaba demasiado asustado Incluso para sacar mi espada Flash Hay algo por lo que Tengo que pedirte perdón El sable de luz Que robó Kane Pues era tuyo ¿Qué? Cuando te trajo la corriente Hace un año También llegó una bolsa Antes de encontrarte Lowy Un caballero encontró la bolsa Con una misteriosa espada Más ligera Una pluma Y más resistente Que el acero Algo nunca visto Pensé que era una arma De los dioses Y la escondí Lo siento Flash Todo es tu culpa Hola viejita Por aquí atrás había Cofres Tres Es un antídoto Contrastes Un ala de ángel Contraste Moneda de oro Una poción Acá hay De verdad que hacemos Se la vamos a dar a A Kane Ya le vamos a dar Esta lanza No, 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 no Vamos a darle Esta lanza A Kane Protege contra el sueño Pues vamos a quedar Con este lado De ángel La vamos a dar a A Kane Porque no lleva Nada Simplemente por eso Ah, ya lo perdí Pero aquí había ¿Qué pasó? No, no, no Ah, canijo ¿Qué queda? Bueno Kane se largó Con algo del deseo Ok, creo que aquí Es donde estaba Mi escada No, no Creo que El miedo Está bien Ah, y la señora Se preocupa por su marido Ok Ya vemos Nos hemos dado cuenta de que Tenemos que viajar Hacia Alterone Ahora vamos a empezar Una formación Si es correcta la formación Y quiero Si, quiero empezar la batalla Flash, tal y como me temía Runefauz nos ha tenido Si, nos ha tenido una trampa Y además nuestro objetivo no es luchar Sino es llegar a Alterone Podríamos usar un CEO para distraer al enemigo Dejando a Flash al alcance No siempre hay que luchar para ganar una batalla Vale Si, no siempre hay que luchar Para ganar una batalla, pero me gusta luchar Y vamos a luchar Por ejemplo, estos murciélagos Nunca les afecta el terreno Y avanzan bastante Son muy rápidos Así que Suelen ser muy escurridizos Ok, aquí tenemos bastantes caballeros Ok, vamos a poner el logo aquí Para que pueda avanzar más Ok, ahí está Muy bien, ese es Gord Ok, ok Vengan por mí Hay que vencer estas cosas feas Lo voy a poner aquí más que nada Para que Ah, Murciel lo buscó con su rapidez Más que otra cosa Lo puse para que no pudiera escapar La llamarada casi siempre es efectiva O sea, no importa que tan rápido sea el enemigo Va a lograr darle Así es que por eso lo puse ahí Debe haberle comprado una Una lanza esta moto Bueno, ni modo No creo que ninguno de esos caballeros se vaya a mover Dijeron que no nos separáramos Pero La verdad Me vale verdura Y los voy a separar Ok, pensé que iba a atacar dos veces No creo que resistamos mucho Por eso Gord tiene que ir al combate Ok, creo que alcanzo suficientemente rápido como para atacarlo Pero no No alcanza Así que voy a poner aquí Vente pues ¿Me querías? ¡Aquí me tienes! Aquí me voy a atacar Ok, ninguno de esos me dio Vamos a ver si puedo golpearlo Si lo golpeo creo que lo mato Pero si no Oh, no Bueno, estuvimos de nivel Que fue lo bueno Creo que es todo lo que tiene que hacer Tao No, hacer que Mei también suba de nivel Como ven Mei trae una lanza Y no una Pues una jabalina De esas que lancen Entonces por eso no Tiene que dar el combate mano a mano Vamos a ver si Luke puede matarlo Oh, sí Voy a hacer el hechizo de cura Miren Miren Ahí está Él lo puede atacar Pero Si vamos a objetos Y decidimos Quitarlo Dejar Ah, que me dijo No, yo quiero Ok, ahí está Ahora tenemos la lanza Pero no alcanzamos Así que alcanzamos a acercarla Lanza de Odín Bien, aquí ya tenemos Ok Creo que el pobre Ken Es No Es víctima de mis De mis malas estrategias Vamos Lord Un super ataque Bien, bien, bien Pobre Ken Siempre es víctima De mis malas estrategias Ok, le quitamos bastante Lo voy a poner aquí Para traer a los murciélagos No, el Oh, me durmió Los murciélagos duermen Ok, Gon se ha despertado Voy a ir para acá arriba Para ver Para enfrentarme con los Podría atacar Pero tengo poca vida Así que me voy a regresar Para que me curen Ok, lo va a curar Loggi Le recuperó 10 puntos Muy bien Hijo de su madre Pobre Ken No mueras Ken No mueras Ok, vamos a cambiarte De Vamos a ponerte La jabalina Yo solo ya quiero ¿Quieres salirme de aquí? Vamos a atacar A este enano de aquí Ok, lo esquivo Por favor Que Ken no muera Yo no quiero que muera Ken Ok, estoy poniendo a Gorta ahí Para que no ataque a Hans Que Hans Que Hans no puede atacar De frente Pero sí puede atacar De distancia Y eso nos ayuda Entonces yo estoy aquí Con estos cabrones Pero no quiero Solo tienes que golpear Una vez más Lo bueno de los murciélagos Es que no quitan mucho Pero Si te duermen Empiezas a ser peligroso Así que vamos a Vencerlo Los murciélagos Son como los uvas Nada más se la pasan Molestando Por eso es mejor Matarlos con fuego No se la pasan Usando el chupavidas Y ya Si, les quedo con su rapidez Lo que le tengo miedo Es ahorita enfrentar A esos cinco Vamos, Luke Creo que Luke Es mi más fuerte Hasta ahora Es el más alto Bueno, ya eres de nivel cinco Así que sí Es mi más fuerte Hasta ahora Yo me voy a poner aquí Para curar A mi buen Ken Y ya que está curado No Quiero usar ese objeto Y quiero atacarlo con todo Vamos Bien Ken Tú no vas a morir Todos Ataquen El murciélago Ok Ya es Esto está Empezando a poner Un poco peligroso Así que vamos A matarlos Vamos a dejar A un lado La estrategia Y vamos a empezar A A ir hacia el objetivo Estos dos Cuatro Cuatro Bueno, el log Y si se junta Vamos, Gord Atácalo Ya, se murió el murciélago Se ha subido de nivel Ahora lo que Ahora no vamos a importarnos El subir de nivel Ahora lo que vamos a enfocarnos Esa batalla no importa Porque como está dormido Pues Solo se van a empezar a atacar Entre ellos Yo creo que tú Los canques por este lado Creo que es suficiente Hijos Ya está suficiente distancia Como para que me vengan Hacia mí Contraataque Bien con el ataque Ya van a empezar A venir todos Así que vamos a tener Que flanquearlos Por acá Árale, por Detroit Muy bien Lo hicimos bien Ok Estos siguen peleando Mientras están dormidos Gon duerme ¿A dónde iban, perrillos? ¿A dónde iban? Me iban a atacar Por la espalda, ¿verdad? Muy bien Muy bien Muy bien Ok Ese es el flan Es el flan Que nos ataquen a nosotros Ok Quédate aquí Vamos a Aquí de una vez Vámonos Uy Doble golpe, ¿ven? Es el doble golpe de Ken Para que suba a nivel 3 Muy bien Ken Te estabas quedando rezagado Creímos que todo era parte De mis malas estrategias Mata al murciélago Hans Como Hans Se me va rápido La velocidad del murciélago No No le afecta tanto Ya todos están llamando A nivel 5 Lo que voy a poner aquí Chicos Para que me cubran Ah, estos güeyes Siguen peleando Mientras están dormidos No me duermas No me duermas Contraataque Acá te nacho Don duerme Podría matarlo Muere Ya, subir de nivel A nivel 4 Sigue nivel 4 La llamarada Sube a nivel 2 Ahora todos Ataquemos No se van a querer atacar a mí Pues si vamos a atacarnos Pues nos atacamos de frente Tomo luques de mis más fuertes Vamos, Hans De caballero a caballero Uy, cuidado con el contraataque Muere Ahora yo también quiero subir de nivel Nivel 5 Ah, estos güeyes siguen peleando Entonces, olvídenlos Ahora vamos a probar la llamarada La llamarada nivel 2 Ok, no tengo No, no tengo Ok, creo que vamos a quedar con la llamarada nivel 1 Yo, Marana, miren 1 Ya solo queda este güey No, Hank Ken Otra vez se me murió Ken No, ya no lo va a matar Que lo mate Hans No, que no lo mate Hans Que lo mate el Sekel Sí, que lo mate el Sekel No, 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 no No, oh Te quiero matar a ti Muy bien Flash Ya solo queda ese Yo lo durmió Bueno, yo creo que eso es todo Lo vamos a dejar aquí Ya hemos vencido a todos Es verdad Hemos vencido a todos Y ya para el siguiente Ver lo que pasa en ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Aquí En Altaorion Altaorion Algo así Ya Todos quedan ahí Donde están Ya Avanzaremos a nuestro siguiente nivel Y de seguir la aventura Espero les haya gustado Recuerden comentar Dejar like Y nos vemos en el próximo video A ver que pasa aquí con Con este castillito Así que Al ratos Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video